Huevo, huevero, huevo, el huevero, hue... Buenas, ¿cómo le va, don Honorato? Aquí, mi amor, entre huevo y huevo. Y entre huevo y huevo. Pollito. Mire, comadre, a mí no me gusta, a mí también, pues, en estos asuntos. Pero es verdad que a su compañero de vida se le fue. Verdad es. Y él me dijo que iba a pasar a San Fernando de Apure, que compró unas cosas, dígame eso. Se la pasa comprando cosas en San Fernando de Apure. ¿Verdad, comadre? Eso es lo que dice él. Pero es mentira. Porque a mí doña Eufrasia me dijo la verdad. Me dijo que no estaba comprando cosas allá en San Fernando de Apure, que lo que estaba haciendo era gastándose los reales con un poco de mujeres. Pero bueno, comadre, qué buena la bativa. ¿Y usted se va a quedar así con los brazos cruzados, comadre? Ayer le mandé un telegram. ¿Y qué le puso? Bueno, que se viniera, que lo que le estaba comprando allá yo aquí lo estaba regalando. ¡Huevo! ¡Huevero! Y entre huevo y huevo, pollito.